Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben na' y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de lucha. Por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM. Como todos los días, un gran abrazo y nuestro gran saludo a nombre de este equipo encabezado por Jaime Nestares, que les invita a sintonizar desde ya nuestro programa hasta las 5 de la tarde a través de RCR750.com. Saludamos a la gente que está en sintonía a través también de nuestro canal en YouTube. RCR750 Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar en diferido en YouTube. Porque bueno, de repente usted está ocupado. Usted es una persona ocupada. Se nota todo el día pendiente ahí. No, bueno, a las 4 se para el mundo y yo me pongo a ver Radio Caracas. Pero si hay gente que dice, y es bastante gente, bueno, yo antes de dormir, yo rezo el rosario y después escucho los cabilleros. Entonces se ponen a, se sacan el diablo y lo que pasa es que después que escuchan este programa quedan poseídos otra vez. Entonces tienen que rezar el rosario el día siguiente porque quedan poseídos. Le pasa a mucha gente. Pero bueno, nosotros igual agradecemos que ustedes hagan el sacrificio de escucharnos todas las noches. Gente que de madrugada también escucha este programa. Después no sé cómo duermen, pero bueno, pasa. O gente que se despierta. Gente que cuela café. Y después de que cuela café, le dan play a la computadora y escuchan este programa también. Entonces arrancan, amanecen, emprenden su día con este programa. Muchísimas gracias a todos también los que arrancan la jornada con Y Así Nos Va y con RCR 750. Los que siguen preguntando. Daniel, está pronto a volver. Tengo una actualización de Daniel Lara. Parece que va a volver pronto. Hay buenas noticias. Va a volver. O sea que la gente que ha llorado a moco tendido por Daniel Lara desde el lunes hasta hoy. Creo que hasta hoy o hasta mañana máximo van a seguir llorando. No tienen que seguir llorando. Ya pronto Daniel va a estar de vuelta en el programa. Lo cual entonces es una muy buena noticia para la fanática de Daniel Lara. Que va a estar de vuelta prontamente en Y Así Nos Va. Fíjense, yo estaba siguiendo muy de cerca el proceso de Gustavo Petro en Colombia. Pero en específico que Gustavo Petro tiene como varias cosas que está arrancando en el nuevo gobierno. De manera como dirían los politólogos tal fast track. O sea, rápido. El tipo ni siquiera está metiendo el cuento de que va a hacer las cosas gradualmente. Pasa mucho como lo que ocurrió con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México. Que en algún momento fue bautizado como el Chávez con esteroides. Porque recuerden ustedes que Chávez aquí tuvo como una luna de miel. Tuvo como una etapa en la que trató de ganarse a los sectores opositores. A pesar de que Chávez siempre fue confrontacional, pero nos engañó una época. Y las grandes crisis con Chávez comienzan en el momento, por ejemplo, en que se toca el tema de la educación. Que no es menor. Pero tampoco es que Chávez, por ejemplo, en ese momento estaba tocando el tema económico. Que para mí es preocupante. Cuando un presidente agarra y dice, mira, yo voy a estatizar tal. Eso lo empezó a hacer Chávez después. Chávez comenzó con la educación, con el famoso decreto 1011. Que dinamitó las protestas de los padres y representantes. Sobre todo en las escuelas católicas. Donde había o se iba a producir una injerencia del Estado en ese tipo de educación básica. Y bueno, y de hecho, esa medida fue retirada. El decreto creo que fue retirado poco tiempo después. No pudo Chávez arrancar como en la senda ganadora. Arrancó con oposición. Pero no fue un proceso tan rápido. Fue más bien progresivo. Chávez se convierte a la vida del fast track. Se convierte a la manera no gradual, a la vía rápida. Después de que ocurre lo de abril del año 2001. Y de que ocurre después también incluso el paro petrolero. Ese Chávez de pos golpe de abril y pos paro petrolero. No es el mismo Chávez de los primeros días. Ya es un Chávez que incluso está más ideologizado. Es un Chávez más asesorado por Fidel Castro. Es un Chávez más comunista. Pues para ponérselos ustedes en mayor medida. Y tampoco es el mismo Chávez después de que gana. O mejor dicho, de que se roba o que le dan. Porque no sabemos, como yo no creo en el CNE de hace rato aquí. No sé qué fue lo que pasó. Las elecciones de finales del 2005. Cuando es reelecto para comenzar el período en 2006. ¿Por qué? Porque el Chávez que va a reelección en el año 2005. Es un Chávez que ya comienza a hablar del socialismo. Yo recuerdo el discurso cuando Chávez asume la reelección en el año 2006. Y yo recuerdo que yo estaba muy chamo. Fueron las primeras elecciones en las que yo voté. Las de diciembre de 2005. Él dijo. Aquí la gente votó por el socialismo. Por supuesto, yo voté por Rosales. Para mi desgracia. Pero bueno, peor hubiese sido que hubiese votado por Chávez. Aquí llegó el socialismo porque la gente acaba de votar por el socialismo. Aquí la gente no votó por Chávez. Aquí la gente votó por la vida del socialismo. Y allí comenzó. Pues no es que no había comenzado. Pero allí se radicalizó más Chávez en el tema de las expropiaciones. Se va en 2007 contra los medios de comunicación que le hacían oposición. Específicamente contra Televisión, Radio Caracas, Televisión, los choques después con la banca, con los banqueros, con los sectores económicos. O sea, allí es el Chávez en su punto. Ese Chávez post-2006. El Chávez más radicalizado. Petro, volviendo al tema que motivaba a mí, mi pensamiento inicial. Petro no se está guardando una etapa de luna de miel ni se está guardando, aunque la tiene, porque realmente la sociedad colombiana ha claudicado frente a Petro. Esa es mi impresión. Los sectores económicos, que hay muchos sectores conservadores en Colombia que quizá han sido protagonistas de los procesos políticos los últimos 50 años. Están claudicando. Eso es lo que uno ve desde afuera. Quizá desde adentro otra cosa. Por ejemplo, sectores económicos, sectores políticos, sectores empresariales, sectores sociales que están viendo que Petro es una realidad inevitable. Entonces con Petro hay que entenderse. Eso pasó en algún momento con Chávez también. Pero Petro no ha sido tan gradual como Chávez. Entonces hay dos grandes cosas quizá que yo veo en Petro en el arranque de este gobierno. Que él está transformando radicalmente para preocupación. Por un lado está el tema. Él se ha metido con el tema de la economía y eso tiene que ver con la tenencia de la tierra que en Colombia todavía importa porque Colombia tiene un sector agrícola importante dentro de la economía nacional. Recuerden que Colombia no es un petroestado. Colombia vive de su economía y de sus factores productivos a diferencia de Venezuela. Y en el tema económico también está la reforma tributaria que es meterle la mano a los ricos y a la clase media en el bolsillo, sacar más impuestos de ahí para financiar un Estado más socialista, por decirlo de alguna manera. Pero hay una importancia también en otra área que es el área de qué hacer con la guerrilla, que a mí me preocupa más y en el que hacer con la guerrilla hay un desagregado porque uno es las negociaciones con los grupos terroristas como el EDN, lo que queda de la FARC y todos estos grupos. Y el otro es el tema de la legalización de la droga. De hecho, hay gente que me ha preguntado, creo que ayer me preguntaban si Petro ya ha legalizado las drogas en Colombia. Eso es inexacto. De hecho, ni siquiera la marihuana está legalizada en Colombia en este momento, pero hay grupos de presión y de hecho hay una especie de idea que sí se puede ver manifiestamente dentro de los grupos que gobiernan ahora con Petro, donde al menos la marihuana se va a empujar para que la legalicen. Y luego habrá gente que dirá y hacia allí es donde están las preocupaciones con el tema de los cultivos de la coca. Qué bueno que por qué no la cocaína también? Colombia principal productor de cocaína, quizás de la región. Bueno, no voy a hablar muy duro, no? Este. Pero el tema de las negociaciones con los grupos de la guerrilla es donde yo quiero poner el acento en este momento. Por qué? Porque Petro está volando en la negociación con el ELN. Petro ya tiene una delegación que ha ido a Cuba, ya se entrevistaron con unos representantes del ELN. De hecho, el ELN está complacidísimo de que Petro sea completamente aperturista con el tema de dejar de perseguirles, de hablar nuevos diálogos, porque con el ELN es mentira que es primera vez que se está negociando. Inexactitud de los medios internacionales en muchos casos. No, que si se está por primera vez con el ELN se está tratando de negociar. Estimados amigos de los años 70, creo que el primer intento de negociación fue con López Mikkelsen. Creo que era que López Mikkelsen era el Partido Liberal, creo. No sé si era los conservadores o no recuerdo. Con varios presidentes, con Uribe se trató de negociar con el ELN, con Pastrana se trató de negociar con el ELN, con Samper, con Gaviria. Todos trataron de negociar con el ELN. Nunca han podido, porque el ELN obviamente, al igual que las FARC, tienen un negocio. La guerrilla no es un tema ideológico en Colombia. La guerrilla es un negocio del narcotráfico. La guerrilla es una cosa que da millones de dólares todos los días. Así como era un negocio el cartel de Cali o el cartel de Medellín, cuando existían los hermanos Orejuela o el cartel de Pablo Escobar en Medellín, por ejemplo. Que eran negocios mil millonarios y tú no vas a dejar de recibir una cantidad ingente de dólares por convertirte en un personaje que es buenito. Simplemente eso no va a pasar nunca. La lógica del dinero puede más. Entonces, ¿qué ocurre? Petro les ha montado una campaña donde hay mucha flexibilidad. Se está asomando una flexibilidad inicial muy grande para con estos grupos de darles mucha bandera blanca, mucho campo abierto, a facilidades para que dejen las armas, supuestamente. Y permítanme leer el futuro. Si se llega a una negociación con el ELN, como pasó con la FARC, va a pasar lo mismo que con la negociación con la FARC. ¿Qué pasó en la negociación con la FARC? Que mientras un grupo dijo que se subsumió a la vida civil, que se asimiló a la política parlamentaria, que tienen incluso un partido comunes, creo que se llama el partido de la FARC en el Congreso. Hubo un grupo importante también de la FARC que se quedó en la guerrilla. Eso no va a ser monolítico. Yo no creo que el ELN, por esta lógica del dinero, vaya a quedarse toda en la vía legal. Si es que llega alguna porción del ELN a irse a la vía legal. Porque también hay un tema que es justamente la experiencia aprendida con el caso FARC. A las FARC no les ha ido tan bien desde el punto de vista de la legalización. Porque claro, a las FARC las sobre representaron en el Congreso. Les dan unos sueldazos en el Congreso. Pero ningún sueldo del Congreso colombiano, ninguna trapizonda que tú puedas hacer en la política colombiana, te va a reportar la misma cantidad de dinero que si tú estás en el monte secuestrando gente y vendiendo cocaína. Esa es la verdad, palmaria en este caso. Y además actuando con tu propia ley, no con la ley del Estado colombiano. Lo cual es una ventaja competitiva enorme a la hora de sacar las cuentas sobre qué hacer con una organización delictiva de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que el ELN va a haber una evaluación de esa experiencia de la FARC. Y eso va a llevar a que se recalcule mucho si se van o no a la vía legal. Y yo creo que si se van a la vía legal va a quedar un sector, como ocurrió con el caso de la FARC, que se va a quedar en la vía armada. Y hagamos un poquito de memoria, ¿qué ocurrió con el sector de la FARC que se quedó en la vía armada? Bueno, buena parte se picó en las llamadas disidencias y las tenemos en territorio venezolano al día de hoy. Y por aquí es por donde quiero atajar o ponerle el cascabel al gato. Lamentablemente, esto para que ustedes lo tengan en cuenta cada vez que lean una noticia que tenga que ver sobre un eventual proceso de paz con el ELN en Colombia. Cada vez que ese proceso se esté adelantando hacia una supuesta solución, adivinen quién va a perder en la operación. Venezuela, los venezolanos, como ya ocurrió con la FARC. No es casualidad que después de la llamada pacificación de la FARC se comenzaron a ser más visibles, porque eso ya existía. Esa porosa frontera que hay entre Colombia y Venezuela siempre ha sido carta blanca para que pasen y vayan y vengan los guerrilleros por esa vía y para que cometan su fechoría. Nosotros tenemos noticias de ganaderos que han sido extorsionados por la guerrilla por décadas, quizás. Ahora nunca, escúchese bien, nunca había ocurrido la situación de que era tan manifiesto el control de guerrilleros colombianos de porciones del territorio venezolano, como tenemos nosotros ahorita en el Apure, como tenemos ahorita en Bolívar. Entonces, cada vez que ustedes vean, porque esto es leer el futuro, que es muy fácil de leerlo, que el ELN avanza en un proceso de negociación, esto es lamentable, porque penosamente la paz de Colombia se ha construido con base en la violencia en Venezuela. Y los colombianos que escuchan este programa quizá van a resentir esto que voy a decir. Pero yo no estoy aquí haciendo un concurso de popularidad, ni estoy haciendo méritos para que a mí me hagan un busto ni en Venezuela ni en Colombia. Yo estoy aquí para decir la verdad. Y lamentablemente lo que dejó Santos con la complicidad de Maduro, con la complicidad de los castros, que fueron los que dieron asiento y cede a las negociaciones con la FARC, fue desguerrillizar Colombia para enguerrillar a Venezuela. Esa es la verdad y además con la complacencia y obviamente la anuencia del régimen venezolano. Eso es así. Eso es así. Si no porque tuvimos el año pasado esos enfrentamientos que se prolongaron por semanas, donde, por cierto, mataron a soldados venezolanos en el Apure. ¿Y por qué hemos tenido la extraña circunstancia donde además, como la FARC está picada en distintos sectores, parece haber grupos de la FARC que los persiguen, pero parece haber otros que no? Porque lo que ocurrió en Apure el año pasado, a todas luces, es que había uno de estos grupos, el llamado Gentil Duarte, porque ya se murió también, ese no vuelve, que estaba siendo encallejonado por las autoridades venezolanas, pero había otro grupo que era el que no se sabe si está vivo o está muerto o está en el tránsito, que es Iván Márquez, que es la segunda Marquetalia, que ese grupo no era perseguido. De hecho, todas las interpretaciones a esta altura del partido dejan entrever que más bien se perseguía al grupo de Gentil Duarte para hacer méritos y proteger al grupo de la segunda Marquetalia de Iván Márquez, donde estaba también, por cierto, Santrich, que también pasó a mejor vida, no volverá. Todo esto tiene que ver ese correr de los guerrilleros de una ubicación geográfica en Colombia hacia una ubicación geográfica en Venezuela. Para mí son preacuerdos y si no son preacuerdos, son la consecuencia natural de una gente que ni la van a desaparecer por teletransportación, ni le van a tirar la bomba a esa de Batman que ¡pah! y la gente se desaparecía. O sea, eso no va a pasar. Esa gente, y tampoco es tan fácil de desmovilizar, porque mientras dos o tres digan, bueno, sí, yo me voy a la vida civil, puede haber cinco o seis que digan, no, para mí no es negocio. O sea, es un problema mayúsculo, el problema de la guerrilla en Colombia. Y lamentablemente lo que nosotros hemos visto en los últimos seis años, porque el proceso de negociaciones con la FARC creo que se se dio en el 2006, el 2016, es que la resolución que ha conseguido la región y el mundo, porque es un problema del mundo también, porque el que haya, el que permanezca la guerrilla allí crea tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, que es el principal consumidor de cocaína del mundo, y hacia Europa, cuyos países también tienen altos tasas de consumo de cocaína. Obviamente el mundo está interesado en resolver el tema de la guerrilla. Si es que quieren resolverlo y si es que no, más bien quieren aquietar y normalizar el tema del tráfico, que sería otra interpretación, pero ya nos metemos en aguas oscuras y geopolítica y tal. Pero es un tema que, para decirlo en dos platos, incumbe al mundo. O sea, eso no es un problema de Colombia y de Venezuela nada más. De hecho, no es ni de Colombia solamente, que es lo que mucha gente dice. No, que eso es problema de los colombianos. No, yo te cuento cómo hemos sufrido los venezolanos el tema de la paz en Colombia. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que ese proceso que Petro está empujando nos va a perjudicar a nosotros, porque eso va a recrudecer algo que ya existe. Porque yo recuerdo las denuncias de Américo de Gracia, cuando sí decía que esto era un régimen que tenía tales y cuales características, de cómo estaban controlando el arco minero los integrantes del ELN en el Estado de Bolívar. De cómo se habían metido las columnas de los helenos por el sur del país a prácticamente jefiar las actividades ilegales en esa zona de nuestro país. Entonces, eso se va a recrudecer en la medida en la que aquí se llegue a un eventual acuerdo con el ELN en La Habana, porque además las negociaciones en La Habana. Lamentablemente la paz en Colombia a pesar de la guerra en Venezuela. Hemos sido o terminamos siendo el receptáculo o lo indeseable en la región. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de Y así nos va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Ilzapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Ilzapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Ilzapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo El Sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Nonna, de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Y como ustedes saben, y esta semana hacíamos lo propio. Nosotros tenemos esta tribuna en gran parte abierta a divulgar casos de presos políticos. Nosotros hemos estado muy pendientes de los casos, fundamentalmente de dos casos. Si es que los podemos agrupar, ¿no? Uno, que ya tenemos dos semanas abordando de manera continua. De hecho, el mismo caso, que está dentro de un macro caso, que es el tema del dron, ¿no? Y el supuesto atentado contra Maduro en el año 2018. Eso nos ha tenido muy ocupados en el sentido de tratar de contactar a familiares, abogados, y los allegados, de las casi 20 personas. Porque salió, como lo dijimos en su momento, la acusación o la sentencia contra la requesens. Pero no es solo requesens. Hay casi 20 personas, mujeres y hombres, de todas las edades, de todas las procedencias. Bueno, de lo más inimaginado, con el tema del dron. Eso ha sido lo que nos ha ocupado. Porque, digamos, ha sido lo más fuerte que se ha habido en temas de presos políticos en los últimos 15 días. Pero, por otro lado, antes de eso, si ustedes tienen buena memoria, los casos de presos políticos que estaban alarmando al país tenían que ver con activistas populares, con defensores de derechos humanos. También, en la última hora, con maestros, con sindicalistas, trabajadores de base, como lo llamo yo. La gente que tiene que buscarse al 15 y último, no la que la mantiene Maduro, sino que gente que está, pues, en algún sector de la burocracia del Estado venezolano y que se han visto, pues, obligados con todo este tema de la ONAPRE y de los tabuladores de la eliminación de beneficios salariales a tirarse a la calle y el régimen a reprimirlos. Y eso ha llevado a un gran número de encarcelaciones en los últimos días. Eso ha llevado a que muchos activistas populares hayan sido detenidos. Y sobre esos casos, por ejemplo, ya nosotros conversamos en una oportunidad. De hecho, teníamos planteado tratar de hacerlo hoy, pero lamentablemente no se va a poder. Trataremos de hacerlo en los días por venir. Con Dayanet o Dayanet Blanco, la esposa de Gabriel Blanco. Gabriel Blanco es uno de los detenidos que en su momento se dijo que era militante de Bandera Roja. Gabriel fue militante de Bandera Roja hace muchos años. Se le trató como de incluir en este grupo como para darle visibilidad porque fueron en efecto varios militantes, pero en su mayoría ex militantes como Gabriel de Bandera Roja, los que fueron puestos presos casi que en una semana. Los pusieron a todos seguiditos, los iban buscando, no solamente en Caracas, por cierto, en distintos estados del país. Iba el SEBIN, iba la DGCIN, los ponían presos. Y al día de hoy todos, si no me equivoco, siguen presos. De hecho, lo que queríamos hacer era actualizar el caso de Gabriel Blanco porque ayer, ayer o hoy, creo que era ayer, se cumplía exactamente el plazo de los 45 días que dicta la justicia chavista, la propia justicia del régimen, para que se dé la audiencia preliminar de cada uno de estos acusados, de estos delitos insólitos que acusa el régimen a los presos políticos. Pasó el día de ayer y no hubo actualización con respecto al avance del caso de Gabriel Blanco y vamos a tener a su esposa el día de hoy. La información que tenemos, lamentablemente, porque nos lo ha comunicado ella misma, que en este momento está ocupada con los abogados, es que probablemente han expedido una sentencia en el caso de Gabriel Blanco. Ya veremos qué dice la prensa, ya lo estaremos siguiendo muy de cerca, pero al parecer hay una acusación formal con el caso de Gabriel Blanco, por lo cual esto entraría en una nueva fase. Pero si esto es así, fíjense, detalle curioso, sería en el último día o casi que al filo del plazo legal que se establece para estas situaciones, que se ha producido la acusación, lo cual nos lleva también a revisar o hay que ver qué ha ocurrido en los otros casos. Nosotros estamos hablando hoy del caso de Gabriel porque es el que teníamos programado o el que queríamos abordar el día de hoy. Pero, repito, la situación de la que tenemos conocimiento, que yo recuerde y de lo que yo he hecho seguimiento, es que ninguno, creo que son más de siete dirigentes sindicales y activistas populares, ninguno de los siete ha sido liberado de estos que fueron llamados militantes de bandera roja y que nosotros nos hemos encargado de corregir esto, porque las precisiones son importantes en este caso, que la mayoría no están militando en esa organización política. De hecho, la mayoría ni siquiera tienen una militancia política en este momento, sino que lo que les une en todo caso es que son o sindicalistas o trabajan, como el caso de Gabriel Blanco, trabajan en organizaciones humanitarias. Gabriel Blanco estaba en una organización humanitaria, creo que de carácter internacional, o que tiene comunicación con el exterior, para hacer programas de formación a comunidades populares en Caracas, a sectores populares en los barrios de Caracas. Eso, además entendiendo, por cierto, que la circunstancia, pues también hay que comentarla, que su esposa estuvo presa en años precedentes, fue presa política, y ella también se dedica al trabajo comunitario, ella se dedica también a programas de formación en las barriadas de Caracas. Entonces, bueno, nosotros estamos muy pendientes de eso, recordemos que sigue habiendo en este país, como lo decimos siempre, para que el tema de la venda, sobre la situación de la normalización impostada, ficticia, que hay en este país, sobre esa supuesta normalización, no es así, sigue habiendo más de 200 presos políticos acá. El foro penal ha actualizado la cifra esta semana, y la cantidad de presos políticos sigue más o menos igual, que como la habíamos visto en ocasiones previas. México sigue siendo una incertidumbre, en México no hay avances, sobre algo que yo creo que debería tener preeminencia en la agenda, que no es si habilitan a un candidato para ser candidato, valga la redundancia, en las elecciones de 2023, de las primarias, esta que está organizando la plataforma unitaria, y posteriormente en las elecciones disque presidenciales del 2024, sino yo creo que lo que debería tener preeminencia es darle salida a estos presos políticos, pero la verdad sea honrada, no han salido presos políticos en las últimas semanas de las cárceles del régimen. Y eso, con todo y que Gerardo Olay dijo que se estaban retomando los contactos en México, otras declaraciones del propio régimen parecen echar por tierra estas versiones, y eso de México parece que está muerto cuando ya ha cumplido, como ustedes saben, más de un año de haberse promulgado, de haberse publicado el famoso memorando de entendimiento entre el chavismo y la llamada oposición de la plataforma unitaria. Entonces, bueno, presos políticos siguen en este país esperando justicia y nosotros estaremos muy pendientes de darle seguimiento a estos casos. Quiero comentarles que está a esta hora cayendo un palo de agua otra vez muy fuerte en Caracas, lo cual nos lleva a tener la previsión que ya habíamos tenido interrupciones en el servicio de internet de la emisora el día de hoy, y yo les adelanto que si tenemos un corte en la transmisión puede ser motivado a que está recrudeciendo el aguacero. En este momento está cayendo el palo de agua porque lo estoy viendo en la ventana y bueno, podríamos tener una interrupción, lamentablemente es lo que tenemos. Vamos a ir al corte comercial de momento y ya venimos con más de ella. Y así nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va, por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR, la radio que se ve. Contigo. Les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a la reconstrucción de nuestro país, no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando y así nos va con Nara Yernández por RCR 750 AM. Bueno, dicho y hecho, acabamos de perder comunicación a través de Internet con la estación, pero aquí estamos, a través de la vía telefónica y los tenemos a ustedes, creo, comunicados también con nosotros a través de nuestro chat de YouTube. El palo de agua es inclemente. Oye, mire, yo hoy no he salido, obviamente, con todo este tema de la lluvia, pero cuando me pongo a sacar cuentas, si el otro día yo vio dos horas seguidas, dos horas y media, más o menos, y hubo el caos que hubo en Caracas, con el tema de los drenajes, el alcantarillado, con el tema de lo que tiene que ser una ciudad normal, hablando de normalización, ¿no? Usted quiere ver que Caracas no es normal. Vaya y póngale un palo de agua a mediodía para que usted ve que Caracas no es normal. O sea, allí nada funciona. Se cae el transporte público, se daña el tráfico, las aceras se convierten en piscinas móviles. O sea, hay una cantidad de cosas que cuando llueve usted evidencia en Caracas y que le dice a usted o que son como un cable a tierra, ¿no? Aquí es donde uno dice estoy en el tercer mundo. Si no funciona el drenaje, si no funciona el alcantarillado, o sea, de que uno pueda pasar por una calle sin que haya allí una especie de piscina infinita, ¿no? Ahora que están de moda esas piscinas, los hoteles, los resorts. Es la piscina infinita de Caracas, ¿no? Dígame en el paraíso. Pues bueno, yo ahorita no quiero ni pensar cómo deben estar. Bueno, no he visto el guayre, ¿no? A ver cómo está, pero cuatro horas por lo mínimo creo que ha llovido de manera seguida el día de hoy porque llovió un rato largo en la mañana, llovió otro rato largo en la tarde, paró, amainó un poquito, hace como una hora y dijimos, bueno, parece que ya escampó y ahora recrudece otra vez el aguacero y está cayendo un palo de agua y el cielo está de un feo que bueno, que ni les cuento. Vamos a leer los mensajes de ustedes a través del chat de YouTube. Mario César Serrano dice que interrumpe constantemente la transmisión, lamentablemente, oye, no sé si este es Mario Serrano el relojero o el que es amigo mío, si es Mario el relojero, saludo Mario, porque se llama igual. Dice por acá también Iris, muchachos, ¿en serio? A que están tomando café porque para la lluvia café, no, estoy de acuerdo. Bueno, y otras cosas también, pero un café nunca viene mal. Aunque yo no puedo tomar café después de las tres o cuatro de la tarde, porque después no duermo. Yo que ya por si tengo problemas con el sueño me pongo a tomar café y me dan las tres, cuatro de la mañana pensando en la inmortalidad del cangrejo y pensando en por qué Maduro es Maduro, ¿no? Luz Marisol Acáce dice, con todo respeto a todos, yo no vivo del bono y para mí la tranquilidad es no decir ni quiero carné de la patria a trabajo humildemente gracias y yo le reconozco su derecho además a expresar la garantía y el, digamos, el bienestar que a usted le da ganarse el dinero con su trabajo. Yo lo aplaudo, pero bueno, no es la situación de todo el mundo, hay gente que sí depende de ese tipo de remuneraciones del Estado y yo no, yo no, yo no cargo contra nadie porque cada quien es cada quien y su circunstancia, ¿no? El día de base dice, saludos, señor Mario, usted bendiga, men. Miren, hay muchas personas, bueno, no muchas, porque a poco soy así exagerado, hay varias personas que me están preguntando por el chat de YouTube que qué va a pasar con el libro que yo he anunciado el día de ayer, para quienes no estaban ayer, yo ya comencé con mi campaña de intriga, porque si uno no se alaba a quien lo alaba a uno, lo estoy poniendo en práctica, de mi primer lanzamiento editorial, de mi primera producción editorial, que es un libro sobre los partidos políticos con una visión, una revisión histórica de los partidos políticos en Venezuela, con la que me ha ayudado la gente de O Ediciones, que fueron, como ustedes saben, sponsors de este programa durante la temporada, para terminar de concretar ese trabajo, es un libro que viene con prólogo de Tarís Peña Alberto, y es un libro que voy a estar publicando, todavía no hay fecha de lanzamiento, viene un trueno por allí, va a sonar en cualquier momento un mamá, ahí está, ahí está el trueno, cuando las cosas son ciertas, pero va a estar disponible en los próximos días, estamos trabajando con una fecha tentativa de lanzamiento la semana próxima, pero como yo no me comprometo porque surgen cosas, todavía se está gustando la versión digital del libro, es un libro que va a salir en físico y en digital, pero cuál es practicable, porque mucha gente que se vuelve loco y me dice, ay, pero yo no, yo estoy aquí, yo no voy a poder acceder al libro, no, usted prácticamente va a tener más facilidades que estar fuera de Venezuela de acceder al libro que estando dentro de Venezuela, aunque todos van a poder acceder eventualmente al libro, fuera de Venezuela el libro, en el, digamos, en la página de Amazon de su país, en cualquier país en el que usted, que no sea venezuelo, usted lo va a poder encargar, o si lo quiere en su tableta, en digital, o si lo quiere en físico, si usted lo quiere en físico, Amazon se lo pone, usted sabe cómo es Amazon, se lo pone, parece que le estoy haciendo cuño a la, Amazon me dio la cuña a mí, le pone el producto, que en este caso es mi libro, en la fuerza de la casa, y eso ya está, cuando usted paga, está incluido el envío, está todo, o sea, no tiene que hacer nada, lo que pasa es que yo se lo firme, pero oye, yo no tengo el don todavía de la ubicuidad, de ir a Europa y firmarlo, o de ir a los Estados Unidos y firmarlo, pero bueno, ahí va a ser el libro en su casa, usted no va a tener que salir a la casa, eso es en lo que quieren en físico, y si lo quieren en digital, les llega el dispositivo digital que ustedes tengan y lo leen en digital, usted lo puede comprar, lo va a poder comprar en Amazon, lo va a poder comprar en una segunda plataforma de libros que hace también publicación y hace en digital que se llama Cobo, un caso, y la tercera que la estamos tratando de trabajar, que sí es, creo que solamente para los Estados Unidos es la red de librerías que era como cuando aquí había las grandes redes de librerías que ya no existen, como las novedades, como Nacho, como Tecniciencia, lo digo porque ya prácticamente ni es hacer cuña, sino que es hablar de algo que ya no existe, lamentablemente, como yo disfrutaba mucho en todas, o Alejandría que acaba de cerrar, de unos amigos míos también, usted en esa librería que se llama Barnes & Noble en Estados Unidos va a poder, creo que lo va a poder pedir en digital también, estoy tratando, le está tratando la gente de dos ediciones de colgarlo allí, vamos a hacer el esfuerzo, pero son tres plataformas en inicio que lo van a tener en digital, para que usted lo, en digital y en físico, bueno, Barnes & Noble, no sé si publica, pero Amazon lo publica, y yo les digo, yo que soy un entusiasta de los libros en físico, a mí me gustan más los libros en físico, yo prefiero comprarlos en físico, la gente que está en Venezuela, yo voy a, creo que yo mismo voy a vender mi libro, porque aquí con las librerías la cosa está muy complicada, y obviamente aquí lo voy a vender en físico, y tengo que ver cómo resuelvo el tema de unos ejemplares en físico, y me disculpan un poco la autorreferencia, yo nunca uso este programa para hacerme publicidad, no es lo que estoy haciendo, sino que estoy dando respuesta a una inquietud de ustedes, y también, estoy hablando un poquito de lo que hago que yo sé que a ustedes les interesa. A ver, me asusté que vi un mensaje aquí en la pantalla, no me acordaba que estábamos por teléfono, más mensaje atrás de nuestro chat de YouTube, en día de básquet, saludos, Dios te bendiga siempre, éxito con el libro, gracias, él sí quince, siguiendo el consejo de alguien en el chat, retrocedí por unos minutos, y ahora lo puedo escuchar perfectamente, bueno, esto está como cuando nosotros estábamos en la época de la antena de bigote, que había gente que le pegaba, la antena la extendía, le pegaba un alambre, papel aluminio en las puntas, yo recuerdo, no soy tan bien, pero tengo piedad, la gente empezaba a hacer maromas, no porque ponían la antena de cabeza, porque los televisores traían como un posador para la antena, porque te quedaba tu televisor como si fuese una foto de película, pero cuando uno ponía la antena en esa posición, nunca se veía bien, entonces la gente ponía la antena cruzada, la guindaba, de cualquier cantidad de cosas, con un gancho de ropa, sustituían un gancho de ropa, la antena por un gancho de ropa, o sea, cantidad de cosas, aquí está la gente viendo este programa, aquí está la gente viendo este programa. Saludos también a Elio Carrasquero, Betisoto, Robert Pacheco, dice, hoy en Por Todos los Medios entrevistaron a los dos, a familiares de los dos presos políticos, uno era la esposa de Gabriel Blanco, en efecto. Dice por acá también Rogelio Díaz, mi mamá, creo que hay problemas de audio de origen, bueno, es que estamos por teléfono, amigo Rogelio, estamos haciendo lo que mejor podemos hacer para que el programa siga, para que no terminemos tirando el programa al basurero de la historia. Evelyn Orellana, saludos a todos los de chat, bueno, gracias, Gerson Suárez, dice, gracias a Dios por la lluvia, bueno, uno agradece por la lluvia, porque uno dice, si llueve, uno piensa en que los embalses estos que surten de agua potable a todo el país, por lo menos se llenan, ¿no? Uno dice, oye, se deben llenar los embalses, incluso nos debe ayudar con el tema hidroeléctrico, entonces no ocurrirían tantos apagones, pero como en Venezuela nada es una felicidad absoluta, sino que todo tiene un doble rapero. Cuando yo en Venezuela, repito, hay que pensar en lo primero que yo le estaba diciendo, si usted vive en Caracas, por ejemplo, que es que se desborda todo y lo que te lleva a ti, el golpe psicológico es fuerte, porque uno dice, oye, si yo pensaba que, por ejemplo, mi zona le habían tapado los huecos y estaba todo mejor y este, oye, no se me estaba yendo tanto la luz y tal, pero después te das cuenta que cuando llueve, nada del maquillaje que hicieron es efectivo, porque las alcantarillas siguen siendo un problema, el tráfico sigue siendo un problema, o sea, es un caos todo, el peatón sufre mucho, el transporte público, o sea, no hay paradas, por ejemplo, es una cosa básica, una parada que tenga un banquito y un sitio techado para que si llueve la gente se pueda guarecer debajo de esa parada. ¿Qué demonios? En Venezuela lo que hay son paradas improvisadas, usted paga un autobús en la calle, ve bueno, dónde se para, dónde se arrime, y en esa calle la mayoría, algunas tienen el techito, pero otras no tienen techos, son paradas improvisadas ahí, la gente se moja, pobre, o sea, a mí me da demasiada cosa cada vez que llueve porque las calamidades son infinitas para todo el mundo, para todo el mundo. Viva donde viva, puede vivir muy en el este, puede vivir muy en el centro, puede vivir muy en el oeste, donde sea, yo sufro mucho en el paradiso, tenemos más mensajes. Evaldo Cabaña, dice, abran los micrófonos para que podamos opinar, yo no sé si podemos tener llamadas, creo que no, porque con todo este tema de la lluvia, yo no creo ni, sacamos ese teléfono que antes ve, y no sé, imagínense ustedes, es como tentar al diablo. Marisol Acácio, aquí en Valencia hay un sol, y se escucha bien la señal, se va la señal, pero regresa eventualmente, bueno, vamos y venimos. Saludos a Tamarín López, que dice que el chat va a publicar el libro, bueno, muchas gracias Tamarín, por acá también, a ver, qué programa tan accidentado, dice Betisoto, habla Medina, gracias RCR por el esfuerzo, pero creo que, creo que estamos muy mal en la señal, yo creo que vamos a hacer un corte comercial, ¿verdad? y venimos, vamos a la pausa, y venimos. Escuchamos, y así nos va, con Lara y Hernández, porque la realidad, no se tapa con un dedo, solo por RCR, 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Las pastas de Ilzapore de la Nonna, son sencillamente extraordinarias, carbonara, napolitana, boloña, fileto, amatrichana, francinatra, marinera, tú escoges, todas son deliciosas y adictivas, en Ilzapore de la Nonna, te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos, y las mejores salsas, preparadas al momento, visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina guayana, Ilzapore de la Nonna, El sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene, siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones, además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami, sin ningún costo adicional, sí, sí, no tienes que moverte, van hasta la puerta de tu casa, y se encargan de todo, tuplata.com.be, con promoción del servicio de Pick Up, gratis, hasta en la cuarentena tuplata.com.be, en los envíos te da, la tarifa más baja, y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando, y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Pero muchísimas interrupciones en el día de hoy, muchas complicaciones, un palo de agua torrencial que está cayendo, que está cayendo, están cayendo a blancas sobre el día de hoy. Este, mire, es terrible, pero aquí seguimos, muchas interrupciones al programa, lo sabemos, no, no lo tienen que decir, lo sabemos, pero bueno, aquí estamos tratando de hacer el trabajo, y así, y así estamos, ¿no? Creo que de hecho, estamos fuera del aire en este momento, no sé si estamos, bueno, creo que estamos allí, ya estamos, no estamos, allí vamos, el caso es el siguiente, no nos podemos despedir el día de hoy tampoco, sin mencionar, el subidón del dólar, llueve, y parece que mientras más llueve, más sube el dólar, el dólar en este momento, en este momento, aunque nosotros no somos casa de cambio, ni nada de eso, entiendo que está por encima de los nueve bolívares, ya se está aproximando a diez bolos un dólar, y hace una semana, valía, ¿qué? Cinco y algo, seis, como mucho, había comenzado la subida, y yo lo que lamento, de verdad, en este tipo de situaciones, bueno, dos cosas, yo lamento el apuro, en el que pone Maduro, a la gente que es la mayoría en Venezuela, que tiene que cobrar, por ejemplo, la administración pública, sus salarios en bolívares, y en la empresa privada, todavía ocurre también, que paga los salarios en bolívares, entonces la gente tiene que ir a correr, para comprar un dólar, para ver cómo resuelve, y que no se le quemen las manos, como dicen algunos economistas, con esos bolívares allí, se les queden fríos, como también decimos en criollo, y entonces tienen que salir a comprar dólares desesperados, ese corre, corre, ese, miren, ese estrés psicológico, ese estrés espiritual, diría yo, ese martirio emocional, de tener que estar buscando dólares, donde obviamente, todo el mundo, está buscando dólares, y que eso, es lo segundo que les iba a comentar, que leer a gente instruida, leer a gente que tiene, pues bastante cerebro, pienso y presumo yo, y, que esta gente te diga, que qué, qué cosa tan criminal, estas páginas, que son marcadores del dólar y tal, no, mi amigo querido, mi amiga querida, es que el problema no es la página, el problema, y yo lo repetiré tantas veces, como sea necesario, el problema es, que es obvio, que si tú estás buscando dólares, tu hermano está buscando dólares, tu pareja está buscando dólares, tu vecino del frente, el de al lado, el de abajo, está buscando dólares, es obvio que el dólar ahorita, es un objeto en disputa colectiva, todo el mundo lo cree, es como cuando la barajita de Ronaldinho, en los álbumes en el mundial, o de Ronaldo, te acuerdo yo, para llenar el álbum de Francia 98, cómo me costó esta barajita, nunca la conseguí, creo, yo nunca podía llenar un álbum, pero, cómo paría uno y compraba, y compraba sobres, y cambiaba, y cuando lo ibas a cambiar, te decían, no, esta vale por 20, y 20 de las buenas, ese mismo elemento, ese mismo mecanismo, de la búsqueda desesperada, de una gran cantidad de personas, que es una búsqueda, que ni siquiera tiene, espacio entre una y otra, es decir, no es que yo busco hoy, y mi hermano busca mañana, y mi primo pasa mañana, no, todos estamos persiguiendo, el mismo dólar, en el mismo momento, con la misma ansiedad, ¿qué creen ustedes, que causa eso, en los dólares, que están en el mercado, causa una apetencia, enorme, por ese, por esa moneda, y obviamente, esa apetencia, sube el precio del bien, o de la moneda, en este caso, porque el dólar, no es un bien, el dólar es un valor, o caso, una moneda, este, eso es lo que está pasando, y lo digo a modo de refrescamiento, porque es increíble, todavía, que aprovechándose, de las circunstancias, nosotros veamos, tanto al chavismo, como al, yo diría que este es un chavismo intelectual, si es que hay tal cosa, como algo que tenga que ver, con lo intelectual, y el chavismo, que es difícil, pero, esta operación, digamos, ideológica, del chavismo, donde le meten en la cabeza, a la gente, que es que no, que los malos son las páginas, que los malos son tú, los que te venden los dólares, porque son unos especuladores, bueno, vamos a hacerlo muy sencillo, pues, agarra los dólares, que tú tienes, porque todo el mundo, tiene al menos un dólar, en este país, yo no digo que tengan 40 mil, ni como Diosdado, que tengan millones, ni como Maduro, pero que esté, todo ese dólar que tú tienes, ese billetico, que tú tienes doblado, más aforreado, que la nacionalidad, de los venezolanos, en este momento, ese dólar, que tienes escondido ahí, como si fuese un escapulario, en la cartera, como si fuese una estampita, agarra ese dólar, y vende unos cuatro bolívares, poco a cinco, que es el precio, que tú lo quieres comprar, practica lo que predicas, y agarra ese dólar, que tú tienes, y dáselo a una persona, que te lo compre, a cinco bolívares, deshazte de él, porque si tú quieres comprarlo, a cinco bolívares, tú tienes que estar dispuesto, a véndelo a cinco bolívares, no va a ser el caso, ¿verdad? Nadie va a ser tan pendejo, en la vida, como para agarrar un dólar, a esta altura, y véndelo a cinco bolívares, o a lo que dice el BCB, entonces, esta lógica básica, porque yo creo que para esto, no hay que estudiar economía, yo no he estudiado, bueno, si he estudiado, pero de manera autodidacta, obviamente por lo que leo, sobre hechos económicos y tal, y por lo que la política, me ha llevado a conocer de economía, pero yo no tengo estudios formales de economía, en ninguna universidad, bueno, las materias que habré visto, sobre una columna que se llamaba, problemas económicos, problemas económicos venezolanas, esta materia tiene un perfecto nombre, porque la economía venezolana, es un problema andante, yo no tengo estudios de economía, pero yo creo que esto, que yo les acabo de explicar, es tan sencillo, pero tan elocuente a la vez, es tan básico, que todos lo podemos entender, y va solamente del hecho, de que tú no puedes pedirle al prójimo, que te entregue los dólares que tiene, a un precio que tú mismo, no estás dispuesto a ponerle, a los dólares que tú tienes para venderlo, o sea, eso es así, y no es una página, es que entonces, olvidémonos de la página, pues repito, agarra los dólares que tiene, y mínimo, ponlo al precio que dice el BCB, no los vendas, al precio que dice la página esta, o lo que te dicen terceras personas, así como el diablito, a las comiquitas, que se le para la gente en el hombro, no le hagas caso al diablito, hazle caso al angelito, sé buen prójimo, yo no creo, que ni los chavistas, estos de base, que dicen, está rodilla en tierra, ni que están restiados, con Maduro, y con el que venga, van a hacer eso, entonces, bueno, ese es el problema que tenemos ahorita, pero volviendo al tema inicial, es que la operación psicológica de desgaste, que produce esto en la gente, porque yo sé lo que es, mira, que te esté cayendo un palo de agua ahorita, y con esto cerramos, con esto cerramos, que te esté cayendo un palo de agua, que tú acabes de cobrar lo poco que cobras, como quincenas, que no sepas qué hacer con ese poco de bolívares, que tienen el bolsillo, que al final no son nada, porque los bolívares se desvanecen en el aire, porque estamos hablando de una moneda, en una economía que no tiene productividad, que sustente esa moneda, la economía venezolana es un chiste, es la verdad, lo siento, pedecámaras, lo siento, emprendedores entusiastas de Venezuela, lo siento, fabricantes de carros chinos en Venezuela, que supuestamente son más vergatarios, que lo que hacen los Moss en Tesla, lo siento, para toda esa cantidad de pendejos, que están creyendo en cosas que no existen, la economía venezolana no tiene productividad, de manera que la moneda venezolana es una quimera, el bolívares no tiene respaldo versus nada, ¿por qué creen que nadie habla del petro? Porque eso no tiene respaldo en la productividad del país, eso no tiene credibilidad, ¿qué ocurre? Esa gente sometida a una lluvia en este momento, con problemas de transporte, porque bueno, la mayoría no tienen vehículos propios, que están viendo a ver cómo compran unos dólares, que tienen que ir al sitio, a dar o el pagomóvil, el pagomóvil o la transferencia, para allá buscar los dólares en efectivo, porque obviamente no es que tú compras dólares, y se los van a transferir en CL, porque aquí el 99% de los venezolanos no tienen CL, ni tienen cuentas en dólares, entonces ¿cómo le dan los dólares? En efectivo, para comprarlos, el estrés psicológico que genera esto, yo de verdad, verdaderamente, yo en este momento empatizo con ustedes, me solidarizo, porque sé lo que significa eso, para estos venezolanos que trabajan el 15 último, y que el chavismo los ha puesto a parir, en este momento, para comprar dólares, de verdad me da dolor en el alma, me desgarra el alma, lo digo con todo el corazón, en la mano, o sea, de verdad es terrible lo que está ocurriendo, que la gente esté en esta situación, hasta un infarto, le puede dar humo en esta situación, porque lo que tenía en el bolsillo ayer, hoy vale 25% menos, por lo menos, o 30%, no he hecho el cálculo, de cuánto estaba el dólar ayer, cuánto ha subido el día de hoy, y tú no encuentras qué hacer, las cadenas, por ejemplo, que han mandado, comentarios que he visto de esta mañana, donde gente que dice, bueno, como no puedo comprar dólares a mí, a comprar comida, y entonces está lluvia, y la gente metiéndose en los automercados, porque van a remarcar los precios, porque los automercados son malos, porque como decimos nosotros, los portugueses del abasto, somos los delincuentes, no, porque también es el elemento, que ellos no van a vender por debajo, de lo que valen los productos, que están anclados en dólares, no están anclados en bolívares, entonces, ese es el tema, que nos agobia, y que yo siento que también, hasta el punto de vista de la salud, mental y física, asemella en el venezolano, en este momento, lamentablemente, nos tenemos que ir, se acabó el programa por el día de hoy, un abrazo a todos, a pesar de las dificultades, aquí seguimos, y mañana estaremos, nuevamente, en una jornada de lucha, por la opinión libre, y por nosotros, para el que hacen todos. Por hoy termina, y así nos va, síganos en Twitter, en arroba, y así nos va, arroba, delaraf, y arroba, neoadolfo, RCR, 750 AM, y arroba,